La Municipalidad Distrital de Gualmay y el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, CODICED, te invitan a participar de la primera audiencia pública de Seguridad Ciudadana dos mil diecisiete a realizarse este treinta y uno de marzo a partir de las cuatro de la tarde en el auditorio del Complejo Municipal Domingo Mandamientos y PAN. Estarán presentes las autoridades locales, Policía Nacional, Ministerio Público, Gobernación, Centro de Salud, Sector Educación y Organizaciones Sociales, donde se expondrán la problemática y propuestas para combatir la inseguridad en nuestro distrito. En la audiencia pública podrás brindar tus sugerencias que serán escuchadas por todos los participantes. No te olvides, este viernes treinta y uno de marzo es la primera audiencia pública de Seguridad Ciudadana a partir de las cuatro de la tarde en el auditorio del Complejo Municipal Domingo Comandamientos y PAN. Todos unidos por la seguridad de nuestro distrito de Gualmay. Te invita tu alcalde, licenciado Edijara Salazar. Gualmay ya es diferente con el apoyo de su gente.